Con su autorización, magistradas, magistrado, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 22 del año en el curso, en el que se controvierte una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, emitida en cumplimiento al ordenado por esta sala regional, por virtud de la cual se determinó que la falta cometida por el actor era ordinaria y que debía permanecer inscrito en los registros correspondientes por un periodo de cinco años y cuatro meses. En primer término, el proyecto de cuenta se propone que resultó conforme a derecho que la autoridad responsable determinara que la infracción consistente en expresiones reprochables, enderezadas de forma sistemática y reiterada en contra de la denunciante, acreditándose con ellas violencia política contra las mujeres por razón de género, psicológica, sexual y simbólica, se trataba de una falta ordinaria. Ahora bien, por lo que hace el motivo de disenso del actor, por el que considera que no se encuentra justificada la temporalidad por la que el Tribunal Local ordenó su registro en los catálogos de personas infractoras, se propone fundado y suficiente para revocar parcialmente la resolución impugnada. Lo anterior, sobre la base de que la autoridad responsable debió tomar en cuenta lo establecido en el Recurso de Reconsideración 440 de 2022 de la Sala Superior, tal y como esta sala regional se lo ordenó previamente en el juicio de la ciudadanía 287 de 2022. Además, el proyecto de cuenta propone que, en el caso concreto, lo conducente es asumir plenitud de jurisdicción para, primero, evitar la interposición de más medios de impugnación y proporcionar certeza respecto a la temporalidad que el infractor deberá permanecer registrado en el catálogo de personas sancionadas. Segundo, evidenciar que la cadena impugnativa se ha seguido y ha sido clara en cuanto a que esta sala regional, en el juicio de la ciudadanía previo, ordenó al Tribunal Local que emitiera una nueva resolución en la que tomara en cuenta los parámetros establecidos por la Sala Superior en el Recurso 440 de 2022 y, tercero, a fin de evitar posponer innecesariamente la definición del tiempo de inscripción de la parte actora y dotar de certeza a todas las partes involucradas respecto de la determinación que se adopte. En ese sentido, la propuesta determina que el plazo que deberá permanecer la parte actora en los registros nacional y estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres por razón de género corresponde a un total de dos años y dos meses, contados a partir de que quede firme la presente determinación. Lo anterior, considerando que la falta cometida es ordinaria y que la calidad de la persona servidora pública del denunciado aumenta el tiempo de registro hasta un tercio de la media aritmética. Por lo anterior, se propone revocar parcialmente la resolución impugnada para los efectos precisados. ¿Es la cuenta, magistradas, magistrado? Muchas gracias. Magistrada, magistrado, el proyecto está a su consideración. Este asunto, la verdad, es que nos ha llevado a muchas reflexiones y, como se dijo muy bien en la cuenta, en realidad deriva ya de un medio de impugnación previo en que se analizó si había sido correcta o no la determinación de la existencia de la violencia política en contra mujeres por razón de género y se dieron algunos parámetros para que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla determinara la inscripción en el registro de la parte actora. En ese sentido, coincido con la primera parte del proyecto en que se dice que el Tribunal Local efectivamente no atendió lo que se vea resuelto por parte de esta sala en el juicio de la ciudadanía 287. Sin embargo, respetuosamente me apartaría yo de la última parte en la que justamente, como se dijo en la cuenta, se propone que asumamos plenitud de jurisdicción y en este caso yo digo incluso plenitud de jurisdicción administrativa, porque este asunto deriva de un procedimiento sancionador y, a pesar de que es el Tribunal Electoral del Estado de Puebla quien emite la resolución, en realidad es una resolución de un procedimiento de naturaleza administrativa en que se impone la sanción a la parte actora. En ese sentido, considero que, si bien tendríamos que revocar como se propone en la propuesta esta determinación, debería ser más bien para efectos. ¿Qué efectos? Que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla sea quien, otra vez, analice cuál es el parámetro sobre el cual se tiene que determinar esta temporalidad de inscripción en el registro de la parte actora, atendiendo a los parámetros que se señalen por la sala regional. Una de las cuestiones que para mí es muy importante en este caso es que, como sabemos, el recurso de reconsideración es un recurso que en realidad es excepcional, no es normal o no es lo ordinario que la Sala Superior revise las determinaciones de las salas regionales. Las salas regionales, en términos generales, somos última instancia y eso implica que si en este caso asumiéramos plenitud de jurisdicción para definir aquí la temporalidad por la cual tienen que estar inscritas estas personas en el registro correspondiente, muy probablemente no habría una instancia que revise nuestra sentencia, que revise esa temporalidad y eso atentaría, en mi punto de vista, en contra del derecho de acceso a la justicia que tienen las personas en términos de criterios internacionales a un mínimo de dos instancias justamente para hacer este tipo de determinaciones. Es por eso que yo me decantaría más bien por, si bien coincido con la parte de la revocación, revocar pero para efectos de que sea el Tribunal Electoral del Estado de Puebla quien haga el ejercicio, además considerando que generalmente es el tribunal local el que hace este tipo de determinaciones y tiene muchos más elementos que esta sala para incluso ver la homogeneidad de todas estas determinaciones que va tomando. Y en todo caso, si la persona, si la parte actora considera que el tiempo es excesivo o en su caso la víctima considera que el tiempo es muy poco, puedan impugnar ante esta sala y en este caso no hay un problema con que pudiéramos revisar en términos de definitividad esa resolución garantizando así esta segunda instancia para la revisión incluso de la temporalidad que determine el Tribunal Electoral. Entiendo muy bien la propuesta porque incluso se hacen argumentos y se acaba de decir en la cuenta en términos de que, lo voy a decir muy coloquialmente, pero entre más rápido se defina ya cuál es el tiempo, a partir de entonces se va a registrar a la persona y entonces eso también beneficia en términos de certeza ya porque esta cadena impugnativa ha sido bastante larga. Sin embargo, considero que en el caso, o sea, me anima más el garantizar esta segunda instancia e incluso encuentro similitud con lo que hace la sala superior cuando revisa las resoluciones de la sala regional especializada en que en muy contadas ocasiones la sala superior más bien llega a determinar esto y hay ocasiones en las que tres, cuatro veces regresa a la sala regional especializada para que sea ella quien determine la temporalidad. En este caso es la segunda vez que lo estaríamos haciendo por parte de la sala regional Ciudad de México. Entonces, es por estas razones por las que respetuosamente me separaría solamente de esta última parte, aunque coincidiendo con la revocación. No sé si hubiera alguna otra intervención. No. Al no haber más… Ah, sí, adelante, magistrado. Gracias, magistrada presidenta. Pues la verdad es que ha trazado con mucha claridad cuál es su punto. La verdad es que es un asunto que yo también respeto, la posición que se está sosteniendo en contra del proyecto. Son asuntos muy complejos porque están envueltos en esta dinámica que estamos viviendo de cara a enfrentar la violencia política de género, tanto en la lógica de la actualización de sus elementos como en la fijación de las sanciones. Entonces, la verdad que ha sido un debate muy enriquecedor a lo largo de las diversas sesiones que hemos tenido. Yo he comprendido que también puede verse con los ojos que usted lo plantea. Lo único que yo quiero señalar es que inmersos ya en esta dinámica que estamos de cara al artículo 17 constitucional, al artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en esta lógica de tutela judicial efectiva, que para mí hoy es un imperativo, yo estoy convencido que en este caso, por sus condiciones específicas, tendríamos que estar en la lógica de asunción de jurisdicción, de plenitud de jurisdicción. A veces uno se pregunta cuál es la regla y cuál es la excepción, si asumir o enviar. El artículo 6º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de 1996 y de la nueva ley que ahorita está suspendida, ambos conservan la idea de que los asuntos que se resuelven en materia electoral se resuelven con plenitud de jurisdicción, acorde a las competencias de la autoridad. El desarrollo jurisprudencial que se ha dado en materia electoral ha permitido que a través de diversos ángulos, en lo que se ha denominado federalismo judicial o lo que se ha denominado sistema de competencias, pues en algunos casos se establezca la posibilidad de que sean las autoridades locales las que ejerciendo su jurisdicción lo resuelvan, pero no es contundente que esa sea la regla general. Incluso me atrevo a decir que en la visión electoral y atendiendo a su dinamismo siempre es más conveniente visualizar la posibilidad de asumir jurisdicción. En este caso a mí lo que me convence es que, como ya lo mencionó la magistrada presidenta, pues en el 287 fuimos muy claros de que tenían que seguirse los parámetros del 440. Para mí el significado del recurso de reconciliación 440 de la Sala Superior es contundente en cuanto a que traza una línea, una pauta de interpretación y que busca darle generalidad. Y lo que yo encuentro en la resolución del tribunal local, pues es en esencia la reiteración de utilizar los lineamientos como elemento para la fijación de la temporalidad. Y ese es el elemento que me preocupa. Creo que esas condiciones específicas y sobre todo que versa sobre la temporalidad en el registro son lo que a mí me convence en asumir una posición distinta y abordar este asunto, y lo digo así subrayado, este asunto con esa visión. Precisamente en esta propia sesión tendremos un asunto con alguna distinción sustancial que seguramente nos puede llevar a otra lógica de interpretación. Y ya para finalizar, yo me quedaría con que esta idea de la segunda instancia es opinable desde algún modo. Entiendo que estamos partiendo de la base del carácter excepcional del recurso de reconsideración. Pero yo me atrevería a pensar que no es tan absoluto que el recurso de reconsideración no necesariamente dejara de observar este tema. En muchos presidentes de la Sala Superior se ha asumido el análisis en violencia política de género, particularmente tratándose de la protección a la víctima. Y si se llegara a considerar que la temporalidad que estamos proponiendo es menor, pues me parece que no estoy tan convencido que la Sala Superior tuviera que desechar. Entonces, y bueno, sobre todo si tomamos en cuenta que ha habido otros ejercicios de la Sala Superior en donde ha implementado figuras como cerciorar y algunas otras herramientas que permiten llegar al fondo. Entonces, pues respetando mucho la posición, la verdad es que yo sí considero que lo idóneo es asumir excepcionalmente este asunto con plenitud de jurisdicción. Es cuanto. Muchas gracias. Magistrado, ¿alguna otra intervención? Bueno, yo nada más una precisión muy rápida para explicar por qué estamos resolviendo este juicio como juicio de la ciudadanía y por qué nos referimos al recurso de reconsideración para las personas que nos escuchan. Si bien es cierto que se promulgó una nueva ley que es la ley de los medios que no establece el juicio de la ciudadanía en el día oficial el 2 de marzo, esa ley fue suspendida y por eso ahorita podría en todo caso ser impugnada a través del recurso de reconsideración porque aplica la ley anterior y este medio de impugnación fue promovido antes de la promulgación de esa ley, por eso lo estamos conociendo como juicio de la ciudadanía. Nada más para efectos informativos y por si a alguien le resultaba pertinente esta aclaración. Ya no habría ninguna otra intervención, entiendo. Secretaria, no habrá más intervenciones, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrada Laura de Tetla Román. En contra del proyecto, principalmente por no compartir el estudio que se hace en plenitud de jurisdicción. Gracias. Magistrado José Luis Abayos Daza. A favor del proyecto y viendo la esencia de las votaciones, anunciando la emisión de que el proyecto que sometí a consideración será voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada María Silva Rojas. En contra del proyecto. Magistrada Presidenta, el proyecto se rechazó por mayoría con los votos en contra de la magistrada Laura de Tetla Román y de usted. Y ante ese resultado, el magistrado José Luis Abayos Daza anunció la emisión de un voto particular. Muchas gracias. Vista la votación en el proyecto y considerando las manifestaciones realizadas por la mayoría, se formulará el engrose respectivo conforme al turno interno. Y en consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 22 de este año, resolvemos, único, revocar parcialmente la resolución impugnada en los términos y para los efectos precisados en la sentencia.